Vos vivís acá en el barrio desde los 21 años que tenés, desde que naciste. ¿Qué esperás para el barrio en el futuro? ¿Qué querrías? ¿Cómo querrías verlo? Que se mejore, que haya asfalto. Igual asfalto no se puede poner porque hay mucho robo acá. Vienen de otro lado a querer robar acá. Decís que con asfalto andarían autos más rápidos o motos. Sí. Así que vos no sos entonces de esos que reclaman asfalto. No. ¿Vos qué estás reclamando? ¿Qué te gustaría? ¿Cloaca? ¿Te gustaría...? Sí, eso sí. Que por lo menos limpien un poco más el barrio. ¿Se inunda? Sí, a veces sí. A veces no se puede salir de tanto barro que hay. ¿Trabajás? No. ¿Estudiás? No. ¿Qué haces? Nada. Escúchame, sos como el vago del barrio. Sí. 21 años y no tenés expectativas de trabajar o decir... ¿Quién te mantiene? Nadie. ¿De qué vivís? Vivo de pensión. ¿Del gobierno? Sí, del gobierno. ¿Y qué esperás para el futuro? ¿Que siga manteniéndose la pensión o no? No, no me molesta si la sacan o no. ¿Qué sé si la sacan? El día de mañana que me toque laburar, voy a laburar. No tengo problema. No tenés problema. ¿Qué sabés hacer? ¿Y vivís solo? No, vivo con mi señora, mi dos hijas y mi hermano. ¿Y ellos también tienen pensiones? Mi señora cobra la asignación y mi hermano hace changuitas. ¿Y viven bien? Vivimos bien. Así que tampoco te preocupas si te la quitan, si te la quitan podés ir a trabajar. Sí. ¿Y ahora por qué no vas a trabajar igual aunque no te la quiten? Porque no, porque todavía no lo necesito. Bueno, me parece bien, está bien. Cada uno tiene su opinión. Pero fíjate si podés estudiar algo. No, voy a terminar el secundario. Me gusta. Dale, tratá de terminar el secundario. Se están haciendo terminar el secundario acá cerca de La Rocha, así que... ¿Qué te faltan? ¿Qué año dejaste? El segundo. Bueno, dale, te faltan tres. Te vas a ser rápido. Sí, pero bueno, la vagancia a veces gana. Bueno, pero ya tenés 21. Ya ponete las pilas que en tres años lo sacás. Sé 21 años de vago que estoy, así que... ¿No te da vergüenza? No. Él dice 21 años de vago. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que hay vergüenza de robar y no traer nada para la casa. Total. Por eso. Y vos no robás. Y yo no le robo nada a nadie, tampoco le pido nada a nadie. Y yo no le robo nada a nadie.